este es porque me operaron este está pero no tiene luz cuando le quitaron su ojo su dolor disminuyó o siguió siendo igual ahí terminó hasta ahorita 11 años voy con el parálisis y la azúcar diabetes rancho amigos hoy nos de rancho viajamos a una bella comunidad silomiche al lado está una comunidad llamada desde mayo y hoy estamos con el señor serafín castillo rodríguez y la señora maría esther fuentes ellos son pues de esta comunidad y estamos con el señor que tiene pues un problema en la vista es una tristeza se puede decir el está mal de su vista usa pues sus lentes señor cómo está usted estoy este bueno yo me pongo mis lentes para que no se vea mal pero completamente en la oscuridad no veo para nada no estoy perdido de mente pero la cosa que no veo si ahorita para que salgo me llevan para un lado al otro ando solo me van calando y así es este así ando ahorita ya no puedo que cuántos años lleva usted de que perdió usted su vista del 19 del 2019 y de ahí para acá comencé y ya no vi se me comenzó a complicar y ya no se pudo usted ya no ve de los dos ojos no 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 para que si yo viera no estuviera aquí sentado el problema que tiene en su ojo que le han dicho los doctores que le diagnosticaron a precios decían que era este cáncer pero yo les decía no doctores no es cáncer pero como sabes que no es cáncer digo no estoy perdido saben el cáncer como va digo ustedes saben lo más que nos dicen la verdad digo el cáncer desarrolla acá en estas respiraderas pura cosa sangre por tener acá la enfermedad pero esto no es cáncer es un formón tumor de acá y así fue después último dice si cierto era un tumor ya no era cáncer era un tumor y así le quitaron la vista y ya lo operaron de sus dos ojos o no este lo checaron bien yo desde un principio ya no yo vía tantito la pantalla no aclaraba a la gente pero tuve otro trancaso por acá atrás de la casa estaba tumbando un palito y cae una bola de chela cayó el golpe le afectó el golpe entonces me dicen los doctores la retina se está caída otra se desvió del cerebro pues ya con eso a la oscuridad y ya no hubo remedio me dijeron que ya no bueno pues no y hay que ver desconsolado que tan siquiera no tormento de dolor pues yo nomás les digo que se atiendan que no se dejen en un problema de la vista porque a veces nos dejamos cuando las cosas se complican entonces hay que tener mucho cuidado en la vista porque la vista es la vida y es la salud porque con la vista se siente uno bien feliz ya como ahorita pues ya no lo mismo ya anda uno venco ya se siente uno débil ya no es lo mismo porque por no ver pero la bendición del señor pues aquí todavía anda uno todavía la pregunta es porque un ojito lo tiene pues vendado y otro ojito lo tiene descubierto este es porque me lo operaron le quitaron eso me lo quitaron ya no lo tiene ¿tiene usted un ojo? y este este está pero no tiene luz lo veste que ve pero no así mero ah era mi duda yo pensé que su ojo le habían restaurado le habían operado y no podía quitarse el parche no no lo tiene no 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 tiene cada tercer día se le hace el aseo a eso sí entonces me dijeron te lo vamos a quitar de una vez porque si no te lo quitamos nunca tendrás vida digo ustedes mandan ustedes ven ustedes saben la cosa que ya quisiera que descansara de dolor bueno así fue cuando le estilparon cuando le quitaron su ojo su dolor disminuyó o siguió siendo igual ya ahí terminó hasta ahorita nada de dolor nada de dolor así señora cómo está usted yo bien gracias a dios estaba afectando estoy un poco me vestí que tengo parálisis pero pues no me duele y hallando gracias a dios contenta que es un matrimonio donde el tío el abuelito el papito chulo pues está sin ver y usted está con una parálisis ya lleva usted pues tiempo 11 años voy con el parálisis y la azúcar diabetes es usted diabética sí soy diabética pero como dice mi esposo con la bendición de dios no tormento y allá andan a mi trabajo también usted trabaja usted voy a ser vendedora vende usted para luchar para ir a vender lo que hay por aquí verduras le ofrecen unos aguacates o algo de verdura y cada que tiempo va usted a la venta pues a veces cuando tengo algo voy diario sino dos veces a la semana usted es el sustento de esta casa de este hogar exacto si y así es en todo ahorita pues yo ya lo puedo rancho amigos estamos nuevamente en esta bella comunidad del municipio de carcahualco y hoy te muestro pues este vídeo un vídeo conmovedor donde pues la abuelita la tía la señora pues es el sustento de esta casa ya que el señor pues por diferentes pues circunstancias él ya no puede ver pues te estoy presentando este vídeo si a ti te nace y dios toca tu corazón depositarles la confianza en ellos y apoyarlos con lo que tú gustes muchas de las veces tenemos pues para algún lujo para cosas innecesarias que ni necesitamos este es un gran ejemplo es un matrimonio un gran ejemplo donde las personas son optimistas y siguen adelante hay algo que me llamó la atención que llegamos y usted estaba partiendo leña si a ver la necesidad para cortar un palito vean lancho amigos muchas de las veces dices estoy ciego no puedo ver no puedo hacer nada este tío es un gran ejemplo es un gran este ser humano que a pesar de que no ve ya escuchaste su historia él se aferra a la vida y sigue apoyando en el que hacer de hacer leña de cortar leña como para que así puedan cocinar ya que pues en estas regiones la mayoría pues cocina con leña el gas pues si lo utilizan y también por ahí a veces leña si y ahí la llevamos usted vive con algún hijo o hija ahora esta nomas un hijo nomas y ya nada mas viven ustedes dos todos nosotros un hijo que está por ahí anda trabajando por ahí si ajá y nada mas cuando dios dice nomas ayúdito a él que ya si bien amigos no es mentira vean este gran señor vean este abuelito como ya pues corto leña vean y pues por ahí podemos ver las gallinas jajaja tienes que esas gallinitas no si tenemos esas gallinitas para no comprar el huevo para no comprar el huevo si también allá andan si como dios nos mando por aquí a dar una vueltita a visitarnos pues ya ve gracias dios es tan grande y maravilloso si cierto si que el todo lo puede y que nos mandaron hacia aquí para pues poder platicar y no si gracias y escucharnos gracias gracias ya vieron a dar una vuelta por acá como me dio la idea le di filo aunque no quedo bien pero con este ya trozo los palos bien usted mismo se dio esa idea le saque la dentadura ya no es lo mismo como cuando los compra uno pero si le di filo y ya corto otra vez yo cuando vio me gustaba cortar madera con sierra usted no ha ido ahorita a consultas del DIF no lo han llevado no pues algún centro de acopio donde le puedan apoyar y así pues ahorita me dan el de la tercera si y nada más y así pues ay me la llevo ya para 75 años pero pues todavía se ve en usted ganas el ánimo de seguir adelante no se ve usted una persona de caída de que diga yo que ya me dominé como les digo no tengo ningún dolor poco como un poquito como pero si me baja todo cualquier una verdura cualquier comidita aunque sea poquito pero si ahí así es que rancho amigo si tú estás pasando por una depresión o algo que este vídeo sea algo útil para ti que este vídeo sea como un mensaje que entre en tu vida y que reflexiones que tal vez hay personas que están sufriendo mucho más que tú y muchas de las veces a nosotros nos agobia un dolor de cabeza un dolor de panza o cualquier dolor significante ya no asistimos al trabajo ya no trabajamos este tío, este abuelito que se motiva a salir adelante a seguir apoyando a la familia yo te invito rancho amigo, rancho ayuda si tú estás viendo este vídeo y te conmueve y dios toca tu corazón pues la verdad esta familia es de gran apoyo que tú les brindes pues esa mano amiga que tú les brindes un poco que tú compartas algo de lo que tú puedas ya escuchaste la historia de esta bella familia así es que pon tu mano en el corazón y hay que hacer el hábito de apoyar a comunidades hay que hacer el hábito de apoyar a personas que en verdad necesitan esas rancho ayudas te invito si tu voluntad es compartir este vídeo en diferentes redes sociales no lo dudes ya que eso es de gran ayuda como para que así nosotros podamos adquirir el recurso y llegar a más familias donde en realidad necesitan ese apoyo rancho ayudas todas las labores sociales todos tus donativos todos tus aportes lo convertimos en líderes y hoy es el momento de que esta hermosa familia reciba esa rancho ayuda yo les traigo esta rancho ayuda esta ayuda de parte de todos los suscriptores que hacen un aporte y de parte de pues del canal del rancho y yo entonces esto es con mucho cariño para ustedes gracias 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 estas ayudas vienen de paisanos que están en el norte si ustedes gustan mandar un saludote no si gracias a ellos estén bien que Dios les de más salud felicidad que trabajen ya que se encuentren muy bien gracias gracias ellos se acuerdan de los pobres ajá de los enfermos pues yo me despido me dio mucho gusto estar igualmente también con ustedes igualmente también me da gusto que ustedes Dios los ha mandado para acá y gracias estoy muy agradecido con ustedes por la visita que me vinieron a dar muy contento pues pedimos a Dios que Dios nos de fuerza que nos de la calma que nos de la salud y todo y pues no sé que día regrese pero primero Dios regresamos más adelante me lleven a bien me lleven gusto yo no salgo en nada si salgo allá abajo por allí me voy pero me llevan por aquí si porque no puedo andar solo pues yo me despido que Dios los bendiga igualmente y queden mucho con Dios que Dios te bendiga y que Dios te cuide si nos vemos Señor que les vaya bien que tenga bonita tarde gracias y sigan y sigan y sigan muchas gracias